hola mi banda como están les mando un saludo a todos gracias por estar aquí les voy a mostrar en este vídeo lo que conseguimos en el tianguis en nuestra última visita lo primero que encontramos fue esta muñeca que es este alexander del año 2000 está rara no como la ven está rara está como barrigoncita no se tiene ahí para esa almohada esto tenemos la atención por la forma parece que está obesa pero está esta muñequita le gustó a lupita y está coleccionando muñecas de alexander ya tiene varias no recuerda cuánto costó porque se hizo el montoncito y de todo creo que fueron 30 pesos pero bueno lo primero que conseguimos fue la muñeca todo el otro que conseguimos fue este cargador bien este es un cargador para una rasuradora marca phillips no sabemos si funciona pero vamos a salir de dudas déjenme voy por la rasuradora aquí tengo la rasuradora ustedes que dicen creen que funcione que no funciona primero de cuentas vamos a ver si funciona el conector a ver si es sí sí es el conector si es bueno ahora vamos a conectarlo que creen que funcione que no funcione nos rayamos no nos rayamos a ver o si funcionó qué bonito es lo bonito ahí está está cargando miren está por supuesto el tan enciende hay que esperar que cargue pero miren qué chévere esto venía con el montoncito que compramos no si funcionó no me falló el cálculo en esta ocasión aunque chido que chévere ajajay bueno ya tenemos este rasurador al 100 porque le extravié el cargador de ésta y pues solta como que no lo utilizo mucho verdad pero a lo mejor en algún momento la utilizaré y si no pues a ver qué hacemos con eso otra cosa que compramos fue este trompo miren qué bonito un trompo marca azteca me llamó la atención mucho por el calendario azteca no se ve bien definido pero se ve bonito no me contactó un amigo por él por instagram y me dijo oyes vende melón no vende melón cuánto quieres por él ahí tengo algunas cositas que ya en su momento él me encargó y pues ésta no se lo vamos a vender esto se lo vamos a regalar este trompo estudio vale me gustó mucho el diseño de las grecas y me inspire también en estas grecas para utilizarlas en un curso aunque estoy haciendo ella en su momento se enterarán pero este trompo me llamó la atención por el calendario azteca y también por las grecas que tienen aquí está bonito no a ver cómo se vería y bueno no se alcanza a ver bien pero se hace se hacen dos líneas está padre bueno esto venía en el montoncito que que armamos que otra cosa compramos pues miren tenemos esta consola realmente no sé si funciona no tengo ni siquiera el cargador para para ver si están dando esto si está cambiando no sé hasta me dan la sensación de que es una consola pirata porque no trae nada de datos aquí debería traer una etiqueta supongo no no tienen las etiquetas el frente también siento como que no es el de la nintendo original pero bueno son esas cosas que compro porque están a buen precio y siempre está chida la aventura de ver si lo que compraste funciona verdad esa no la vamos a poder explicar ahorita pero pues ya así esté si funciona pues tendré una consola para ya estremear mis juegos ahí en mi canal de videojuegos porque ahora lo hago con emuladores con un emulador y me pongo a jugar juegos retro de hecho ahorita lo que estoy haciendo es jugando el batman es es un juegazo que salió en 1989 hoy a lo más hay aplausos y digo como sea lo pasé despuesito de la película y ahí tengo un reto pendiente con mi compa dark él me retó me dijo sí si logras pasar el batman es con un solo crédito tienes un regalo entonces hasta ahorita no le he podido lograr pero pues ya en su momento también veremos si eso funciona que otra cosa compramos ok y ya tiene proyecto compramos esta pistola de calor marca o text no o teche no sé cómo se pronuncia ojo teche no sé cómo se pronuncia esto por ahí leí en los comentarios que era mejor opción la estere en la marca de ser en como que no confío mucho pero ya checando hay costos creo que la otra era mejor opción que ésta éstas no son muy caras han de estar con unos 600 pesos pero no sabemos si funciona o no creo que el amigo nos dijo que estaba jalando pero que no echaba aire vamos a salir de dudas vamos a conectar lo que funcione que funcione vamos a ver vamos a ver porque hay no le atino ahí está tiene dos pasos a ver paso para arriba soy yo como sirena o pero si calienta si calienta miren se puso todo rojo así está calentando pero efectivamente no está echando hay una buena opción para intentar reparar esta pistola ya he reparado este tipo de pistolas pues ya reparada y funcionando una pistola así vale unos 250 no sé a lo mejor hasta 300 pesos aunque no tenemos sus accesorios verdad pero de que se puede reparar se puede reparar la que yo siento que sí estuvo bien rayada y esto sí tenemos el albur pendiente no sabemos si vaya a funcionar esta voz por marca vale la pena supongo que más o menos calculando una de estas ha de estar como arriba de mil varos y está bastante maltratada se ve que si le dieron uso pero está el amigo nos dijo no sé si funcione poder la neta para que te engaño no sé si funcione este ya tiene aquí su termómetro para medir temperaturas y esto lo hace una pistola un poquito más pro verdad vamos a conectarla vamos a ver si tuvimos suerte está conectada 3, 2, 1 bien aquí dice que 50 grados qué patraña no calienta esta si avienta aire miren oh si sácame el cabello por favor el bigote para peinarme el bigote si funcionaría pero no bueno de las dos puedo hacer una no y tendría una pistola que me costaría 200 300 pesos pero repararíamos esta que vale más la pena pero yo creo que las dos son buena opción para para poder repararlas no esta por marca me latió mucho y por el medidor de temperatura que tiene supongo que esta si si va a funcionar las dos tienen opción de quedar verdad las dos tienen probabilidades de que queden funcionando al 100 ya he reparado por ahí pistolas sé que tienen reparación y hay forma de conseguir las piezas que más compramos aquí está este que es como una licuadora o una batidora no sé que sea lo checamos ahí por supuesto que funcionaba esto recuerdo que lo habíamos visto ya en un tianguis nos lo daban este creo en 370 casi o 470 pero lupita me decía que estas cosas están arriba de mil pesos y este y que hay unas que traen todos sus accesorios se le cambia esta pieza esta pieza y trae como para ponerle batidora y creo que hasta para rebanar cosas creo que así completo ya con todos los accesorios está arriba de tres mil pesos este ya lo vimos trabajar si funciona si funciona a ver vamos a desconectar ok tiene también velocidad mire uy uy me siento en la carretera ahí de lo que hace hay que tiene el turbu me siento en la pera miren el acostón una curva otra curva este yo creo que de todo lo que compramos la mejor compra puesto no porque es algo que está funcionando lo agarramos a buen precio y pues nada el vaso creo que te lo ven individual y si no pues creo que cualquier vaso se puede utilizar pues todo esto fue lo que conseguimos en la cháchara como ven queda pendiente ver si el NES funciona por supuesto vamos a tratar de reparar esas pistolas, esperen el video esto se va a ir hasta Estados Unidos y pues Lupita tiene una muñequita más para la colección si logro echar a andar ese NES, por supuesto que voy a tener una consola para seguir jugando juegos en mi canal de videojuegos, juegos retro pues me despido banda, gracias a todos los que estuvieron aquí, les agradezco bastante el tiempo que le dedican a cada video y si este les gustó el video pues dejen un like dejen un like y nos vemos para el siguiente video esperemos estar haciendo algo chido para ustedes nos vemos banda pasenla chido Chau.